y buenas noches continuado saludos saludos en vivo ahora y marco para refrescar saludos saludos la gente como siente siempre innovando trayéndole algo nuevo dj marcos trabajando renovando el nombre el antes y el después de una baby una recién nacida aquí está el ecografía el amor que le tiene la fecha de nacimiento 4 saludos saludos la gente que más le pongo 4 4 de agosto marco la fecha de ayer 20 20 20 20 20 20 20 y ahí en y al ladito 5 33 la hora de tener la fecha de acción la fecha de 18 la fecha de 18 el ya está de 4 8 20 que están llamando saludos la gente que se está conectando por eso es 4 que ya está hecho tranquila ok saludos n ya nació la baby La bendición, la bendición de dulce Tu bendición, ¿no? 7 libras con 9 onzas Mira, a ver, quiere esto Marco, 7 libras con 9 onzas Esto quiere... Pero después Mira Así quiere Relor Ajá Ahí estamos, saludos, saludos a la gente Toma, Marco Innovando 9 onzas, ¿verdad? ¿7 libras? 7 libras con la bolsa Ok Ahí le sombreas Así Marco Ya le pone Ya sabe, le da los retoches Eso es grafiti, señores Grafiti Este es otra clase, otra clase de máquina Este es un compresor Ábreme, por favor Este es de Marco Sí, pues este es de Marco Ahí está el otro O ahí está El otro Se va a volver loca J.Ross Falta Rivera Rivera ¿Cuál es el nombre de ella? Ahí está Saludos, saludos a la gente que se está conectando Ya hacía falta ¿No? Siempre me ausento En momentos En momentos Predeterminados Para traerles algo nuevo En compañía aquí de Marcos Voy Marcos Voy Innovando Ya saben Para la gente Algún graffiti Algún tattoo Ya saben Contactarse con Marcos Martínez Lo pueden encontrar en Instagram también Como Marcos 593 Ya saben Pulsen un dedito El dedito Ponganle Like Un me gusta Por lo menos Y de sus comentarios Saludos a la gente Saludos a la gente Parece que fuera domingo ¿No? Ya Ya salud Miércoles ya Saludos María Herrera A María le encantan Tienes tres por falta de uno Tienes tres por falta de uno Tienes tres por falta de uno Tienes tres mujeres todavía Saludos a mis amigas Pocas pero bueno Ya saben Los familiares Igual manera Pocas pero bueno Ya saben ¿Se la vas a enviar? No Ok Es sorpresa Lo de Lucy No se lo envíe No se lo envíe todavía Ahí lo vemos A Marcos Aplicando el color El otro color Terminándolo Ya saben Marcos un trapo Aquí toma Para que no te derrame La pintura Si quieres te lo mojo Ya Saludos Dennis del Rocío María Herrera Pocos pero bueno Los que se conectan Ya saben Y las demás Personas que no estén conectadas Y próximas a verlas Ya saben Dejen su comentario Un like Aquí estamos Con Malta Noe Saludos Saludos Gente Wilson Olvera ¿Qué hay primazo? Oh my God Oh my God De verdad Está bonito Que me va a encantar Saludos Wilson Ahí está Wilson En línea Marco Saludos ¿Qué hay? Ajá A veces choza Todo bien Todo bien La familia Ya sabe Hay que darle Hay que darle Todo bien Todo bonito Ya sabe ¿Ya foto? No todavía no Ok 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 Este más le pone Más a más Lo realza Dile que no se lo envíe Sí Ya tiene que haberse lo enviado Sí Es que son hermanos Ahí está el motorcito Con este motorcito ¿Hasta qué límite de dibujo puedes hacer Marco? Por ahora cosas pequeñas Cosas pequeñas No Las camisas Camisetas Como esa vez El año pasado Graffiti Algún dibujo Ya saben A disposición del cliente Lo que se hacía en Ecuador Graffiti Dibujo Más entendible Así como esto Saludos Saludos Like Comenten Buena es La gente que está conectada A pocas Pero bueno Ya saben la familia Dennis Olvera Wilson Olvera Cepeda Y María Herrera Para las demás personas Igual manera Saludos Bendiciones Aquí Dándole Con viento en popa Tiene que haberle enviado A la hermana Para que Sí Para que le llame Aquí está la renovación De la De la baby Here El cuartito De De la muchachita Que ya está por venir Está en el En el hospital Ahorita Vean Vamos a darle un paneo Ahí está Jay-Z Rock 11-26-20 Este es el nombre Que se le ocurrió Ponerle A la A la mamá A la May 11-26-20 Arriba el tiempo Time is up Este es el tiempo Ahí está La cunita De la baby Ya están preparadas Vean Este es Con el fruto Y el trabajo De las De las personas Que le estiman A A la muchacha Vean Ahí está Vean Ella es la La mamá Gana Increíble Die De Die Die Se fue Luquiz I 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 II 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 I II 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 I Ahí estamos, otra vez Dándole los toques Desde otro ángulo, ahí está ¿Están tocando los puertos? Ya le voy a decir ¿Será Marcos? ¿Víctor? No sé ¿Ahorita? Sí, ahorita Ya voy para allá Ña Juana Llamaba Ahí está Luzi Yeah Luzi Juana te llama Ahorita Bueno, ahí está Sí, era la amiga de Luzi Ahí estábamos, continuando Haciéndole el brillo ¿Cómo le llaman eso, Marcos? El realte El realte Muy plano Muy, muy, muy ¿Cómo es que le llaman? Muy pobre Claro Para que brille Claro Y otro color ¿Se le puede poner, no? Vamos a hacer esto ¿Ah? ¿Qué? Otro color Ahí está bien ¿No? ¿Tú color? Más le puedo poner Ahora ahí Vamos a ver Un colorcito Algo De esos que le pusiste En el brazo No, esos Son otros Algo más Que tú le ves Un color Un color Un color naranja ¿No? El color de fondo No ayuda Naranja Un ayuda Un fondo Para hacerle a los cuadros Aquí Así como boceto Fuck, fuck, fuck Ajá Esta es la fecha Del eco Que se sacó No Así como El cuadrito Nada más Le pones aquí La El cartón Este Para que no Le este Y le haces Como Como le hiciste Aquí Con un naranja ¿Tú qué dices? No 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 El nombre Ya está En los cuadros Deja ver Para acá A ver Que hay Ahí está La pony Malta Marco Tomate Deja llevar Esto Que después Saludos 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 a la gente Vamos a tomar agua Ajá Di con el Di con el Con el Orificio Ahí vea Tengo tino Eso Ahí fue Ahí te pasaste Ya Para que no se vea Muy pobre Algo Real Como una luz morada Abría mostrosa Con luz Tú no tienes luz morada Exacto Eso ¿Cómo le llaman esto Tú que sabes? Son Diseños Diseños Exacto Ahí está el experto Marco Este es el don Que nos da Papá Dios A cada uno El arte en las manos Disfruten 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 Esto Esto no lo hace nadie Así nomás Esto es En vivo Live Ahí está Vea Este es para La La madre De la De la Baby O de la Baby Se va a Impresionar Ahí Imagínense La sorpresa Que se da Cuando le dan Una sorpresa Inesperada Imagínense Este es un detalle Un detalle Que le hace Aquí La La mamá Para La Para la Hija De parte De la Madre Para la Hija Y Nieta A la V Ahí está Vea Jade Roy Saludos La gente Ahí está Marco Dándole Los Los Toques Bregar Con este Lápiz No es Fácil Ni Yo Me Lo He Intentado Yo Lo Hago Con 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 Pencil Ahí Ahí Estamos Dándole Saludos La Gente Saludos María Herrera Allá En ese Lobby No le Puedes Hacer Algo Marco Con Con El Mismo Verde Mira No Está Simple Este Es El Aparato Vean Hasta Tiene Para Cómo Le Llaman Eso Mira Marco Esto Que Está Aquí Coche Es Una Mecedora Ah Una Mecedora Eléctrica Para La Criatura Para Ya No Usar Los Brazos Para Ya No Usar Los Brazos La Comodidad Aquí Estos Mádenos Vean Acá Ha Habido Otro Cuadrito De La Baby Cuando Estaba En Gestación Ahí Le Ponemos Tanto El Cariño Que Tenemos Todos Tanto Madre Que Tiene Como Por Nueve Meses A La Criatura Y El Padre Vean Este Este Es El Cuarto Renovado Ya Marcos También Le Hizo El 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 Pintado A Este Cuarto Dándole Poco A poco Vean Como Quedó Ahí Estamos Ahí Estamos Esta Rosita Le Faltaba Flor o Rosa Como Flor Lo Que Tú Quieres Ver Ahí Estamos Siguiendo Pero Todo Se lo Hace A Mano Alzada Que Cosa Todo Eso Todo A Mano Alzada Nada De Plantilla A Mano Alzada No Por Esto Te Digo No Es Fácil Coger Ese Lápiz Ve Ahí Están Para La Gente Siempre Dándole Algo Nuevo Para Que Disfruten Observen Ahí Está Trabajando Trabajando Ahí Le Está Tiendo La Sombra Al Lobio Creo Que Nada Más Falta Si Nada Más Tiene La Práctica En Esas Flores También No No Me Tanto Hacerme La Paja Tiene La Práctica De Hacer Estas Flores Más Le Digo Como Está Teando Nice 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 Ahí Está Lucy Este es El amor Que Tiene Lucy Con La Hija Ya Ok Nice Beautiful 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 I Love It Ahí Estamos Señores Eso Es Todo Lea Ahí El El Lobio JC Roy 8 4 Del 2020 Y Este Es El Peso De La De De La Baby 7 Libras 9 Onza No Con Ese Fue Lo Último Que Se Termina El El Diseño Que Más Se Puede Pedir Verdad Terminado Ahí Ahí Marcos Ahí Está La Y La Pony Malta Seguro Que Ya No Falta Más No Si Ahí No Más Si Exacto Si Bueno Eso Todo Amigos Ya Vieron Un Poco De Sal Aquí Estamos Innovando De Que Marcos Un Poco De Aerografía Aerografía Ya Vieron Aerografía Ya Ahí Marcos Recordando Porque Ya Uno Pierde La Práctica Verdad No Se Vuelen Los De Oya Verdad No Con Media Hora Si Vaya Hora Bueno Eso Es Todo Porque Vamos A Tener Si Con Media Hora No Te Ahorita Nada Ahorita ¿Cuál Es el Factor Este Del Que Te Vuelen Las Manas Pero Paja No Hay paja No Hay paja Un Poquito Echándole Ahí Un De De Realce Ahí De Picardía Dijo La Gente Bueno Esto Es Todo Si Quieres Le Metes Un Poco De Brillo Con En Spray En Spray ¿Dónde Hay Spray No Te No No Ahí No Más Ya Ya Ok Eso Es Todo Señores Nos Despedimos Ok Ok Ese Es Otro Adicional Nos Despedimos Goodbye Goodbye Good Night Señores Un Trabajo Saludos A Toda La Gente Estuvieron Conectadas Gracias Por Ver El Video Una Vez Más Su Amigo Miguel Martínez Para Servirle Y Marco El El Dueño De La Obra De Arte Ok Goodbye My Marco Saludos Ya Nos vemos Para Otra Oc Si Dobby No Ok Yes I Shouldn't Be So Happy Trabajo Trabajo